Compadre, será primo Y nos vamos hasta tierra caliente, guache Eso, hasta San Diego, Michoacán Reclamador De tierra caliente Y nos vamos hasta Peñuelas, Guanajuato, sí señor ¡Ea! Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que tu amor No me conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser que tú te quedes O te largues de aquí Si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Ay, chiquitito Si llegaras de este año Cuando Todo lo que quieras Estáis En el Twitter En el Instagram Ay, guacha La de siete Y con esta nos vamos Hasta Peñuelas, Guanajuato, sí señor Esta vez Yo no voy A detenerte Que se vaya pa' la cuíntona la hija Es cierto Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Cargaré Junto a Dios Sobreviso Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses nunca Sostengamos Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Sostengamos 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 Sostengamos